¿Qué haces para lograr tus sueños? He salido de mi zona de confort, me fui de mi casa desde muy chico, a los 14 años viví solo y después regresé a mi casa y luego tomé la decisión de estudiar actuación, que es lo que realmente me apasiona. Yo soy de Aguascalientes y tuve que irme a Ciudad de México a estudiar y vivir solo, aprenderme a lavar, a cocinar y creo que es lo importante, no tirar la toalla y en los momentos difíciles recordar siempre lo que quieres y luchar por eso porque al final da recompensas, se los prometo. ¿Qué deporte te gustaría practicar como defensa personal? Yo he practicado siempre box, kickboxing, jiu-jitsu y pues yo creo que me falta lucha libre, me gustaría la lucha libre. Me encantan las piruetas que sabían, tenía fan de la WWE, de la AAA, del Consejo Mundial de Lucha Libre y me encantaría aprender y nunca es tarde, siempre hay que lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!